Hola chicas, bien, vamos a hacer hoy nuestro primer contacto este video ya lo tenemos, se va a explicar nuevamente B es de cero, ok? lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro blog de notas nuestro blog de notas lo podemos encontrar en inicio yo ya lo tengo aquí porque ya lo he usado pero si no nos vamos a programas o lo buscamos directamente aquí como blog de notas nos vamos a accesorios y blog de notas cuando vimos Windows quedamos que este es un editor de texto sencillo así que nos permitía hacer programaciones por ejemplo HTML y algunas de texto como FoxPro y demás bien, para que no esté tan pequeña la letra en formato tenemos la palabra fuente y yo obviamente la tengo más grande la tengo en 20 para que se pueda ver en pantalla porque comúnmente va a estar en 11 o en 12 le damos 20 a aceptar y ya está aquí bien, también vemos que los tag son comandos son instrucciones de programación exclusivamente de HTML y estas se escriben entre los símbolos de menor y mayor una página siempre la vamos a empezar como HTML ahí le estamos indicando que vamos a iniciar una página después el encabezado el encabezado es la barra de título la que está hasta arriba de una página y el título es que lleva es el contenido por ejemplo aquí sin título blog de notas aquí yo digo que que lo voy a hacer le voy a poner primer contacto de letras bien, tenemos la letra diagonal más bien la diagonal para cerrar primero el título y después voy a cerrar el encabezado recuerden que en todas las programaciones primero cerramos lo último que se abrió es en ese orden porque son ciclos bien, nuestro siguiente comando o tag es el body que significa cuerpo a partir de aquí inicia el contenido de mi página el cuerpo de la página ¿vale? bien, tenemos un comando o un tag llamado font que es para todo tipo de letra lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color a rojo los nombres son en inglés y van entre comillas y le vamos a poner un tamaño 9 que es el más grande en este caso para mi título ¿vale? y se debe cerrar los errores más comunes cuando ejecutamos es que nos falta cerrar una opción o nos faltó un igual o una comilla casi siempre son los errores más comunes ¿vale? ok mi título también lo voy a querer centrado y ese título va a ser ejemplo de tipos y colores de letra ¿vale? tiops ustedes pueden ver cuantos comandos están en un solo renglón ya para los expertos les escribimos lo más que se puede pero cuando vamos empezando porque vamos a poner uno o dos para tener una lista y poderlos visualizar ¿vale? yo aquí voy a cerrar el center porque lo demás ya no lo quiero centrar ¿vale? bien voy a poner una pleca que es el hr la pleca es una raya que va a ir de lado a lado entonces le digo después del título ponme una raya para separar ¿sí? bien vamos a iniciar por los primeros ejemplos como está la pleca automáticamente brinca renglón no necesito decirle todavía entonces le voy a decir quiero que me actives el color azul y en este caso le voy a cambiar el tamaño porque el título fue 9 en este caso le voy a poner el 7 que es más pequeño para los colores bien vamos a poner este es un texto en azul aquí sí le vamos a poner una P para poner un renglón en blanco ¿sí? bien yo estoy tomando un curso y me gusta mucho y les voy a dar más o menos como lo dan ellos por ejemplo aquí vamos a cambiar otra vez el font y siempre se pone se abre y se cierra y regresamos y empezamos a escribir vamos a cambiar otra vez el font y le vamos a cambiar el color y ahora va a ser verde entre comillas el color verde el tamaño se va a quedar igual por lo tanto no lo movemos y ahora vamos a poner este es un texto en color verde y otra vez abrimos cerramos llave nos regresamos y vamos a escribir una P otra vez se repite y se dan cuenta ahorita lo vamos a escribir para que se acostumbran y se aprendan la programación pero pueden ustedes llegar a copiar el texto le damos control C control B cambiamos el color y ahora vamos a ponerlo en ¿qué color nos faltaría? vamos a ponerlo en amarillo yellow y este color es amarillo pero ahorita os recomiendo que lo escriban todo para que se vayan acostumbrando bien después de eso vamos a poner una pleca que damos que es el HR y ahora vamos a poner los tipos de letra entonces voy a regresar el font al color normal vamos a llenar el color negro y lo voy a poner en tamaño 5 para que no quede tan grande mi texto y así ustedes ahorita vean la diferencia entre 9, 7 y 5 ok vamos a poner el primer ejemplo y va a ser la letra negrita la letra B que damos que es para poner la letra negrita la B es de bold que es en inglés entonces voy a poner aquí letra negrita y voy a cerrar la B porque si no todo me saldría con letra negrita ok bien voy a agregar aquí letra normal y le vamos a poner una P para que se vea la diferencia con la letra negrita igual ponemos una P para que salte el renglón y ahora vamos a poner por ejemplo la I la I es de italic que es la letra cursiva entonces le vamos a poner letra itálica o cursiva que solamente es de lado y la cerramos para que lo demás no nos salga con ese tipo de letra ponemos P si bien el otro tipo de letra que nos faltaría sería el de tachado vamos a poner la S que esa palabra me suena así como que en alemar como striker no sé qué ok y le vamos a poner letra tachado y cerramos nuestra S ok bien al final de cada programa se debe cerrar el body de hecho si ustedes lo prueban no afecta en nada pero se debe cerrar el body y se debe cerrar nuestro HTML para decir que cerramos nuestra página bien antes de guardar yo voy a abrir mis carpetas me voy a ir a la unidad C y vamos a crear una carpeta nueva con nuevo carpeta y vamos a poner quinto con letras ok yo ya tengo esa carpeta ya la tengo aquí que es la de los ejemplos entonces ahí es donde yo voy a guardar mis archivos me regreso a mi blog de notas no lo cierren acuérdense que en la barra lo tienen y le voy a dar archivo guardar me voy a ir a la unidad C y voy a seleccionar quinto ahí van a almacenar todos sus trabajos ok va a ser en quinto lo de doble clic y va el nombre si se dan cuenta que tiene TXT eso significa texto si yo lo dejo así lo voy a guardar como una nota de texto entonces es importante el nombre este se va a llamar letras punto HTML HTML sin espacio ahí le estoy indicando que va a ser la estructura de una página de internet y le damos guardar recuerden no cierren esto porque vamos a corregir nos vamos a nuestra carpeta de quinto y van a salir ya con el símbolo del explorador que estamos utilizando y aquí se encuentra la de letras vale yo le doy doble clic y nos va a abrir una ventana en este caso en la página que ya estaba yo con los resultados de nuestro ejercicio entonces vemos el primer título fue 9 chequen el tamaño 9 centrado en rojo y era el título que decía ejemplo de tipos y colores de letra tenemos una pleca y automáticamente ya nos deja los espacios este es el tamaño 7 es un poco más pequeño que ese y pusimos el ejemplo de texto azul texto verde y texto amarillo igual pusimos una pleca que automáticamente nos dejó los espacios después escribimos un texto normal y después con la B y si se dan cuenta es más negrita más remarcada que la anterior después la cursiva que es de lado y por último la pachada y así es como funcionan nuestras páginas o nuestras estructuras de HTML en lo que viene siendo internet bien si yo llegara a hacer un cambio aquí y llego a cambiar vamos a ver que pasa cuando tenemos un error vamos a poner aquí en el font y le voy a quitar la F voy a guardar en este caso ya se quedó abierta lo voy a cerrar me voy a mi estructura le doy letras y que es lo que pasó no agarró las partes del font entonces que pasa yo sé que algo pasó ahí yo me voy a mi blog de notas checo y veo a faltuna F la pongo y nada más le damos archivo guardar porque ya lo teníamos guardado ya no nos va a preguntar nombre ni nada me voy a mi página y le podemos dar actualizar o le podemos dar F5 y así aparecen nuestras primeras tablas ok a esta parte le van a dar imprimir pantalla lo guardan lo pegan en Word directamente y me lo envían como resultado de que si le salió el ejercicio y este igual ya saben que está guardado en quinto me lo envían por favor por correo ambos archivos o si quieren copien este texto dentro de Word junto con la imagen para que sea un solo documento ok chicos nos vemos a la próxima que estén bien